Buenas canciones Habla de lo que es El amor de Dios De lo que es un happy day Un día muy especial Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day When Jesus Christ Jesús cual Jesús v harvesting Jesús 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 Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. When what Jesus was. Estadístico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!